Dándole a nosotros oportunidad a los jóvenes, no bueno, joven no es Juan Tacaezo, Juan Tacaezo es mi hermano desde chiquito, pero él es su hijo, y los jóvenes, dándole oportunidad a los jóvenes del empresariado. ¿Qué nos traes hoy por hoy? Antes que nada, muchas gracias Andrés por invitarme, dando esperanza acá a la juventud. Acá yo me presento vendiendo estos productos, los cuales pueden ver son sanitizantes, como pueden ser mascarillas, desinfectante, que mediante la luz UV, desinfecta todo lo que pueden tener. ¿Este es el que tiene la luz UV? Sí, ese es. La luz UV, donde tú puedes abrir acá Andrés. ¿Ya? Ponemos tu celular, tu bebé. ¡Oh, extraordinario! Acá pongo mi celular. La luz, inmediatamente eso se desinfecta, este es un termo donde te marcan la temperatura digital de lo que tienes adentro. Extraordinario. Y no solamente eso, sino todos los productos que están en Hero Shop en las redes sociales. Ahora, lo que va a volar es esto ahorita. Esto va a volarlo ahorita. Mete este celular y plum, presiona. Tu guilletera. Y ya está. Tus lentes, tus relojes, todo está muy bien, va caminando bien. Mi hijo recién cumplió 18 años y lo estamos metiendo acá en esta nueva empresa. Espero verte los sábados acá para que siempre promociones. Los jóvenes son lo principal para mí. Convertámonos nosotros en los empresarios que son Hero Shop. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juancito. Bendiciones, un abrazo. No se vayan todavía. ¿Para dónde me voy? Vamos a hablar.